Música Música Eras la reina de mis sentimientos, la que yo más quise Esa mujer que siempre había soñado, tener en mis brazos Y hoy que has ido tan lejos de aquí, destrozando así mi corazón Me arrepiento de no haberte dicho, cuanto te amo Música Esta pasión que corre por mis venas, me desgarra el alma Se apodera de todo mi ser, me llena de tristeza En silencio yo me enamoré, sin poderte declarar mi amor De recuerdo me dejas tu ausencia, tu mirada tierna Música ¿Qué voy a hacer para arrancarme este dolor? Del corazón que tonto fui, no podré vivir sin tu amor Eso lo sé, pediré adiós para que un día tú has de volver Y así acaba esta tristeza, que me envenena y atormenta mi existir Música Y mientras tanto yo seguiré aquí, solo esperando aquel día que regreses Porque sin ti yo no puedo vivir, como me entristece Ahora yo sé que nunca debí callar, todo ese amor que por ti yo sentía Me duele tanto solo de imaginar, que también me querías Música Porque tuve que callar aquel amor, y jamás dejé salir esta ilusión Porque me toca enfrentar este dolor, porque me toca enfrentar este dolor Porque me toca enfrentar este dolor, cuando más te amaba a ti, mi corazón Música Porque tuve que callarme aquel amor, y jamás dejé salir esta ilusión Porque me toca enfrentar este dolor, cuando más te amaba a ti, mi corazón Música Música Ay mi vida Ay moreno Ay mi vida Ay moreno Música Porque tuve que callarme aquel amor, y jamás dejé salir esta ilusión Porque me toca enfrentar este dolor, cuando más te amaba a ti, mi corazón Música Música Porque tuve que callarme aquel amor, y jamás dejé salir esta ilusión Porque me toca enfrentar este dolor, cuando más te amaba a ti, mi corazón Música 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 Música